Muy bien, espero que te haya gustado el cuentito, ¿sí? Es una historia que está relatada en el libro, en el libro Súper Curiosos, así que ya pone pausa y anda a buscar el libro Súper Curiosos. Las páginas en las que vamos a trabajar son las páginas, la historia está en la página 62 y ahora te muestro la página 63, ¿sí? La página 63. La primera actividad que tenemos aquí en la página 63 tiene que ver, voy a tratar de agrandar un poquito la imagen a ver si puedo rapidito, tiene que ver con pintar los regalitos que recibieron Lourdes y su esposo. Después, encerrar con un círculo, ¿qué es lo que comen los loritos? ¿Qué es lo que comen los loritos? ¿Sí? Después, te cuento que en este tercer trabajito, lo que vas a tener que hacer es dibujar a la pareja de loritos, dibujarlas, a ver esta pareja de loritos, ¿qué lugar eligió? O sea, ¿qué lugar eligieron ahora para vivir? Pero no porque ellos eligieron, sino porque Lourdes y su esposo decidieron ofrecerles un nuevo lugar donde poder vivir, ¿no? Y ser libre, ser libre. Muy bien, vamos con... Damos vuelta a la hoja de la página del libro, nos vamos a encontrar con un par de adivinanzas. ¿Sí, sí? Yo te digo la adivinanza y vos tenés que adivinar y escribí solito, ¿sí? El animal que tengas que escribir en estas adivinanzas, tenés que escribirlo solito, ¿sí? Primero, el que va acá, escribí solito, fíjate, fíjate, es un pajarito que come muchas semillitas en la plaza. A ver, ¿qué pajarito es? Pico, pico, pico mi gajita, si al caminar mi pico baila con mis patitas. ¿Qué animalito vuela? Es un pajarito que come semillitas en la plaza. Mira, este nombre que a vos se te ocurre, ese lo vas a escribir acá pero solito, sin ayuda de la mami, ¿sí? Acá te voy a leer a ver si adivinas el nombre de estos animalitos. Mira, en la copa de los árboles, mi nido hallarás. Mi traje es siempre verde y soy un gran charlatán. ¿De qué pajarito estamos hablando? Y tenés una lluvita, sí, tenés una lluvita. Mira, acá está, acá está. O es este animalito, o es este animalito, o es el loro, o es el conejo, o es el lobo. O, acá tenés tres animalito, no sé cuál va acá, fíjate cuál irá. Ya tenés una lluvita. Mira este otro, te leo este otro. Hago madriguera, salto sin parar, y mis orejas largas me van a delatar. ¿Qué animalito soy? Salto sin parar. Bueno, acá tenés una lluvita. De acá tenés una lluvita. O es el lobo, o es el conejo, o es el loro. ¿Cuál será, cuál será? Vamos al último. Sí. En cuevas hago mi hogar. En manadas me gusta estar. Mi aullido en el monte. ¡Au! ¿Qué animalito será? ¿Qué animalito será? Ah, ese va aquí escrito, el que haces. ¡Au! Muy bien, vamos con más animalitos. Sí, 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 sí. La página siguiente. Ya estamos en la página 65. Se me pasaron las páginas. ¡Au! Vamos en la página 65. Y te cuento que, a ver, a ver, ¿dónde está la página 65? Que no la estoy encontrando acá, en este momentito. También tenés que unir con flechas el sonido de cada animalito. A ver si lo encuentro acá. El sonido de cada animalito, ¿sí? Con su sonido. El animalito con su sonido. Bueno, tuve un problemita acá que se me perdió la imagen. Pero espero que puedas entenderlo. Está en la página 65. ¡Uh! ¿Cuánto hay que hacer hoy? Bueno, espero que puedas hacer todo. ¡Mua!